¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacanlachicos. Vamos a lograr con Two Point Hospital. Vamos a abrir esto. Médico del año en febrero del año. Presa del año. Favorito de los pacientes. Auxiliar del año. Ok. Hemos tenido varias cosas. Mátor del hospital. Indicio de curación. Diputación. Beneficios anuales muy pocos. Dura por año. 36. Ánimo de personal. Bastante. Bastante. Decente dentro de todo. Vamos a acender. Paciente vivo. Un miembro del equipo de maquillaje. Roderick. Chucuzoin. Se encuentra mal. Y necesita tratar de adicto. Paciente vivo. El nombre de ser humano. Lo. Hacemos pasar. De esa vida. De una figura. Paciente. Sal. Se. Ok. Tenemos que. Curar a un paciente vivo. Ahora. Creo que es. Creo que es él. No estoy seguro. Eso es lo mismo que siempre Y se mejoran las máquinas Podría ya irme de esta wea pero no me voy a ir porque obviamente Quiero llegar a completar los desafíos completos Descansar Los médicos o enfermeras El médico La enfermedad Quiero llegar a descanso No se puede llegar Haz tu camino a la percepción. Se pueden mejorar las máquinas. Ahora... Cardiólogo. 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 No podría ponerlo ahí. La palestra. Se me había olvidado esto. Es muy importante tener un par de basureros en algún lado. Si no, la gente va de la basura en cualquier lado. Esto se requiere una enfermera. Así que voy a dejar esto el tratado. Pareciera como que ahí en Cardiólogo se requeriría un médico, pero... ¿Un Doraliano? Hoy en día las enfermeras van a hacer muchos trabajos. Y se ve en el juego, por lo menos. Logramos curar al paciente vivo. Logramos curar al paciente vivo. Con un Doraliano. A ver. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. Lo podría mejorar esa máquina Es que me dice que mejore dos máquinas Y no sé cuál más He podido mejorar solamente esa Y esa, ¿no? ¿Por ahora? No sé Entreviar pacientes Quiero decir, ¿qué valor posible tendría que tener? Las plantas necesitan agua Y acá tenemos un problema un poco grave Pues solo tenemos una psiquiatra Y claro, aquí usaría más el espacio, la verdad ¿No creen? Es demasiado grande la sala para poder hacer esto No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No voy a gastar un espacio más grande en algo que no requiere ese espacio Ya que podría haber algo que sí requiere de espacio, ¿me entiendes? Entonces, al final, eso me traería problemas Vamos a ascender nomás Honestamente no me preocupa tanto eso Ahora Si me interesa que haya dos consultas de psiquiatra porque ya se estaba colapsado No sé qué máquina voy a mejorar, porque ya mejoré todas las máquinas Tendría como que vender una máquina de estas Y ponerla de nuevo, no sé, algo así Y ahí podríamos mejorarla, es como lo único que se me puede ocurrir Ya Entonces solamente me quedan, posee 13 edificios, que es a vez comprar un edificio más, es lo único que necesito. Y con la plata que tengo es suficiente como para poder tener 13 edificios, tranquilamente chicas, no hay como ningún problema en realidad. Deberían ser seguros en todos los tiempos. Se protegen contra la luz de la luz y el síndrome de Noblinis. Cuidado para escuchar. Estamos ganando bastante, de aquí ya completamos los 3 edificios. Estos me piden 3 edificios. Y me dice lo mismo de siempre, ok? Bien. Indica en dice de curación sobre 1%, por ejemplo. Que mejoren la máquina, no más. Se sigue a nivel 10 del hospital. Esto es bastante fácil. Ahora el índice de atracción del hospital va en los objetos que tengamos. En eso va. Entre más objetos, mejor se ven al hospital. Una cosa así. Creo, ah? Creo que va así. Ya. Bien. Dice. Viene. Ah, ahí está. Viene. Dice. Viene. ¿Cómo se llama? El. Ja. Como que la visita, ¿me entienden? Traten de verse bien, dice la mierda. O sea, el tipo. Qué locura. A ver. A ver. A ver. Por lo menos el índice de atracción aquí está subiendo. Ahora, tampoco quiero sobrellenar de plantas. Un pozo de nieces como he conseguido. Me he entrado. No. No, no. 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 del año, enfermera del año, empresa del año y muerte favorito, estamos super bien, me damos aquí, por lo que tal estamos ahí, cuarto, índice de curación, segundos, reputación segundos, beneficios anuales, cuartos, curación del año, cuartos y ánimo emocional, segundos, no estamos mal, estamos bien. Y estamos a 60% de de la atracción que tiene el hospital, ahora esto no mejora nada, eso no mejora absolutamente nada, esto es lo único que mejora el hospital, o sea, el tener plantas, es lo único, pero... para mí es una mierda estar cubriendo millones de plantas por todos lados, por el simple hecho de que... de que se vea, de que lo verdecito aumente, ¿no creen? que no se vea. ¿ya qué riqueza? En la enfermedad, ¿no hemos ganado otra plata? ¿sabes? ¿ya se ve? Sala, no hay nada El señor nos ha enviado un informe de su del 16 Increíblemente mediocre, sin nada que haga Si salga de lo normal, positivo ni negativo No podemos fijarnos, pero tampoco le Dice que es mediocre Cuando vino el tipo este a Al hospital Al hospital mediocre Me-diocre Me-diocre, mediocre, mediocre Entonces aquí, la verdad Creo que nos falta personal O sea, estamos un poco Estos son enfermeros Y no tengo enfermeros Me faltan enfermeros ¿Qué sala ¿Qué sala podría estar faltando? No sé, tal vez una enfermería más Podría ser otro cardiólogo Pero ni siquiera diría yo Enfermería Tal vez Tal vez Otra farmacia O sea, ¿qué más pondrías? Tendrías que ver ¿Qué hay cola? ¿Dónde hay cola? Yo no veo cola en ningún lado No 61 65 Se me hace un poco difícil pensar ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría traer aquí Que realmente sea necesario? Fíjense el tamaño de esta Es enorme Pero nada lo mismo Vamos a usar un espacio Tenemos demasiado espacio Sin usar Y la verdad En este momento No me importa tanto el espacio No me afecta En este momento Por lo menos no me afecta O sea Vamos a ver si es que con eso Aumenta algo Y bueno Necesito constatar definitivamente Dos personales de estos Porque al final Cada vez ha crecido más El hospital O la clima privada Como quieran llamarla Pero no hemos Pulpitation No hemos aumentado Los pulpos de oranjas Y solo una caja de combustible Pulpitation Porque dormir Es para la semana Más 2.0 Más 2.0 Esto es 2.0 Tenemos mucho espacio Muchísimo O sea De hecho Aquí podría ser Como que Bastante pesado Y decir Ya a ver Para llegar Para llegar Al 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 65% Simplemente Necesito poner plantas Es lo único que necesito Todo lo que necesito Con esto llego Suficientemente A mis 65% No dije Solamente poner plantas allá Ni siquiera Eso sí Eso sí Está mal hecho Dentro de este juego Creo que es un medio Que en serio Siempre quería ver Una cantidad De dinero Empresado Tampoco Que quiera ver Revolgando No sé Los desafíos Ganar 100.000 Yo creo que ganar 100.000 Si es más positivo Porque Somos bastante grandes Miren Cuando completemos Esto Que es el nivel 10 El conseguir Nivel 10 El hospital Estamos en miel Que todavía falta Bastante Recién ahí Voy a tirar 10 plantas más Para llegar Al 65% Miren lo rápido Que he ganado La plata O sea Me ha demorado nada Absurdamente nada 9.000 Un tratamiento Es mucha plata O sea A pesar de que Hay más gente ¿Qué dice esto? Algo decía Creo que voy a hacer Una enfermería Creo que es Una sala Que podríamos Necesitar Es bastante grande Ya completé Ese desafío No puedo ponerlo pegado Pero ahí cabe Así que Todo bien De ahí no molesta A nadie Y queda todo Perfecto Y pues Trataríamos Otro enfermero La verdad Que la cantidad De plata Que tenemos Amasada Es bastante grande Es bastante grande En serio Ah ¿Sabes que me faltó? Un VD No Un auxiliar No Un auxiliar Un auxiliar Una auxiliar Es tan necesaria Para que eso sirva Si no No sirve chicos Ojo Ya tengo todo Nivel 3 Ah Hay algo que no he puesto aquí Basureros Chicos Disponible Ok La gente que se cruzó, no necesitará usar parásitos y jacques de vida. No, no será lo mismo. Como que se quedó pegado ahí, como que no sé. Qué verga. Ya tenemos las tres estrellas de dos hospitales, así que estamos súper bien. Muy rápido, la verdad. Fundación Shaggy Life. Ahí está, Fundación Shaggy Life. Y este sería el último, el último. Ah, no, no es este el último. Veamos. Desarrollo personal. Para sacar las mejores personales tenemos que informar la zona de 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 la zona. Ya, eso lo sabemos completamente, chicos. Ya, eso ya está dicho y hecho hace mucho rato. Entonces ahí tenemos que comprar. Sí. Sí. Está todo bien. Voy a dejar esto hasta acá el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse, que like, comenten, que compartan mi canal. Y nos vemos en un próximo episodio de, ahora sí, Fundación Shaggy Life. un saludo de radio. Sí. Cool read.